Buenos días. Señor Dios Todopoderoso, a quien todo debo, mi amada esposa Sarai, que en las altas y bajas me acompaña siempre, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados de las distintas expresiones parlamentarias, colegas que hoy somos reconocidos con la Orden Nacional, Rigoberto Cabezas, fundador del diarismo en Nicaragua, de este primero de marzo de 1884, que siempre será nuestro, periodistas todos, sin distingos políticos o ideológicos. Permítanme, antes que todo, a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, agradecer por haber ubicado en el sitial correspondiente en cuanto a la importancia que tiene el haber conferido a la Asociación de Periodistas Parlamentarios, a nombre de la cual hoy hablo, ese lugar de trabajo bien acomodado para que podamos realizar lo mejor posible nuestra faena diaria. Muchísimas gracias. En el contexto del Día del Periodista Nicaragüense, al recibir este honroso reconocimiento al mérito, Rigoberto Cabezas, gracias a quienes nos propusieron para recibirlo y en lo personal gracias para designar en mí la palabra en este momento. Quiero romper con el característico ciclo de quienes anualmente toman este estrado para pintarse ajenos a los conflictos que provocan y en el papel de víctimas cuando en realidad algunos han usado este apostolado como un arma de guerra contra la paz. Hace un año atrás los periodistas celebrábamos en Nicaragua nuestro día de una manera muy distinta. Hace un año todavía no sospechábamos qué tan poderosos eran los odios ocultos de quienes llamándose comunicadores cruzaron la frontera del apostolado y con toda grabadora cámara, libreta y papel se pasaron al lado oscuro de la historia. Yo no soy quien para determinar aquí lo que es blanco o lo que es negro para señalar menos a quienes están en ese lado oscuro. sin embargo aprendí desde la universidad de la vida desde las aulas del empirismo que el periodismo es la negación de la mentira de la violencia de la anarquía del odio y de toda infamia que proclame la muerte. de la justicia de la justicia y de la prosperidad para la mayoría de los nicaragüenses y lanzarse sin paracaídas contra su propio país. cada periodista desde el ente político o ideológico con el que vea la realidad del país puede tener una opinión sobre los eventos que acontecen pero no la puede imponer. y eso va desde un valor absoluto en algunos cuando la percepción indica que su interés dejó de ser informativo y noticioso para atrincherarse en la tergiversación en la calumnia en la difamación en la descalificación y en todo aquello que estimule la destrucción y la muerte. ¿A cuántos de los que estamos aquí en este recinto parlamentario les suena familiar lo dicho? Seguramente la gran mayoría de los nicaragüenses se lo sabe porque una muy pequeña porción del periodismo ha sido parte del mal causado y haría poco o nada si callo esta realidad para reconocer que otra vez el gremio está polarizado y que tristemente hemos retrocedido. Determinar quién está al lado correcto de la historia no es un asunto de sandinismo o antisandinismo no es de rojo y negros o de rojos puros y sin manchas no es de verdes o anaranjados no es de periodistas patrióticos o de falsos independientes no es de revolucionarios o de supuestos demócratas que generalmente son más dictadores que aquellos contra los que dicen estar lanzados y que en su intimidad practican su propio apartheid sino que es de quien propone y de quien critica de quien construye y de quien destruye de quien hace y de quien habla de quien siembra por la nación y de quien se confabula contra ella de quien sirve a los suyos y de quien se alía con el extranjero para que nos intervengan para que nos invadan es entre quien abraza una cultura de paz perdón y reconciliación y quien se revuelca promiscuamente con el odio quien habla de vida y quien insiste en la muerte quien transformó Nicaragua en 12 años y quienes la destruyeron en 3 meses con la concurrencia de algunos periodistas Nicaragua como madre llora que algunos de sus hijos entre ellos quienes se dicen periodistas hayan levantado la mano contra ella con noticias falsas noticias que la difaman internacionalmente y se ríen algunos que dicen llamarse hombres y mujeres de prensa y recurrentemente insisten en la trama esto que expreso lo saben bien organizaciones políticas que diciéndose democráticas hoy aparentan solidaridades con la violencia mediática que proclamó el caos para el país pero con esa actitud se exponen ante una sociedad que quiere escuchar cosas distintas al odio y al oportunismo de esos días que esperemos queden atrás de una vez y para siempre hoy el país tiene muchas expectativas en el encuentro que se realiza en el Incae para encontrar una salida civilizada y racional a la crisis que nos creó Estados Unidos y que su servidumbre nacional aplaude y lo hace de pie ese proceso debe ser apoyado por el periodismo responsable y por eso mismo debemos llamar a la confianza del pueblo entero para apoyar ese esfuerzo y desestimar la insaciable inconformidad de aquellos sectores que son incapaces de entenderse entre sí y que satanizan todo esfuerzo concertado por el bien del país aunque sí sean expertos en la crítica destructiva que les caracteriza estoy seguro que el periodismo nicaragüense sí tiene mucho que celebrar sí tiene mucho que celebrar al menos la inmensa mayoría porque es la que quiere construir es la que no hace noticias de las fatalidades es la que ve al futuro y no se queda como estatua de sal para ver al pasado es el periodismo que camina altivo y orgulloso porque logró desde su proclama por la paz que la sedición no prosperara y que la noticia falsa se estrellara contra la verdad colegas nos corresponde hacer el enfoque constructivo para crear las condiciones que nos permitan abrir el camino a la paz es importante valorar la inmensa responsabilidad que tenemos desde nuestro ejercicio periodístico cada uno de nosotros tiene preferencias políticas e ideológicas es legítimo pero nunca debe conducirnos a manipular o tergiversar hechos que conduzcan a la sociedad o a la nación a ensangrentarse hay sectores políticos en nuestro país que actúan en función del interés y financiamiento imperial y usan a medios y periodistas para propósitos oscuros que nuestras leyes están supuestas a perseguir esos sectores se manejan tras bambalinas y no necesitan dar la cara aunque se las conozcamos porque utilizan a colegas nuestros para inocular veneno bajo el disfraz de la noticia y de la información cuando en realidad proyectan mentiras a mi me podrán decir cualquier cosa sobre Daniel Ortega me podrán decir cualquier cosa sobre Rosario Murillo me podrán decir cualquier cosa sobre el partido de gobierno sobre la policía sobre el ejército y sobre todas las instituciones del Estado que están bajo la tutela de hombres y mujeres que por ser seres humanos se pueden equivocar aunque al final solo no se equivocan los que nunca hacen nada pero de lo que jamás me podrán convencer nunca que la Nicaragua que hoy tenemos es mejor que la que teníamos el 18 de abril porque esa desde el 2007 venía creciendo bonito con una economía que era exaltada por los organismos internacionales que electrificó casi toda la nación que comunicó al país con caminos y carreteras de primer mundo esa Nicaragua se la trajeron al suelo en tan solo tres meses de terrorismo y como fueron tan incapaces y al final no lo lograron hoy quieren volver a la carga ante eso siempre habrá un periodismo denunciante y valiente que llame a las cosas por su nombre y por su nombre también a cada mal hijo de este país que crea que en el odio está la fuente de la solución a nuestras controversias finalmente gracias de corazón a quienes han creído que cada uno de los periodistas que hemos sido reconocidos somos merecedores de este galardón esta distinción no nos hará mejores que nadie pero impone ser más obligados ser más francos más humildes más pacíficos más tolerantes pero por encima de todo más nicaragüenses muchas gracias gracias aplausos 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 gracias